¿Cómo estás? Muy bien. Ay, Dios mío. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos empezando el día. Estamos en el Club Santanita de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con... Verónica Ruiz Sánchez Bermúdez. Bueno, Verónica Ruiz Sánchez Bermúdez acaba de ganar el torneo de un ITF que se juega acá por primera vez en la historia en Jalisco. O sea que ya eres historia porque es el primer torneo de clasificación mundial que pasa en Jalisco. Entonces, este... ¿Cómo te sientes? Pues muy feliz, la verdad, este... muy bien organizado el torneo. Nos encantó aquí en Guadalajara el club, la gente de lo más amistosa hospitalaria y la verdad un torneo muy, muy, muy bueno. ¿A quién le ganaste? La final se la gané a mi compañera de dobles, a Leila Lobato. ¿De dónde es Leila? Ella es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ok. Yo soy de Chihuahua, Chihuahua. Entonces... ¿Cómo le ganaste? Que es del 1-2. Le gané 6-1-6-0. O sea que entraste prendida. Sí, ya, ya venía con todo. Así es. Bueno, ¿y cuáles son los planes? Porque es increíble, pero estas personas tienen la misma mentalidad de un junior. O sea, ¿a dónde vas a ir a jugar o qué vas a hacer? Bueno, este... Ya ahorita no hay ETFs, sino hasta agosto. ¿Vas a ir a Ecuador? Aquí en México. Entonces, quiero ir al de Perú. Quiero ir al de Miraflores. ¿Por qué a Perú y no a...? Porque en julio no puedo. Entonces, este de Perú es en junio. ¿Es en el Terrazas de Lima? En el Terrazas de Lima. En Terrazas de Lima, tienes la ventaja de que juegas abajo del nivel de mar. ¿Sí sabías eso? Ah, no sabía. Es el Club Terrazas. Ahí es la sede de Cosat. Ahí fuimos muchas veces. Y está pegado al mar. Ok. En el barrio de Miraflores. Que ese barrio, a nosotros nos tocó toda la transición que hubo cuando llegó Fujimori. Ahí pasaban en los parques, pasaban las pirañas. Ok. Y tú ibas a un parque y los niños de la calle te desplumaban. Ah, ¿sí? Sí, es en Perú. Y ahora el barrio de Miraflores, pues es como aquí. Es un lugar bien de... Sí, me dijeron que está muy bonita la zona, que está muy bien organizado. Entonces, ese es el que sigue. Y luego, acabo de ver que hay uno en el Paso, Texas. Un G1. Que pues a mí me queda en corto de Chihuahua. Entonces, ese después de Perú, quiero ir al de... ¿Has jugado en Estados Unidos? Sí, porque juego también. No son tan hospitalitarios allá, ¿verdad? A ver, ¿cómo son en Estados Unidos? Pues... Llegas a tu cancha, juegas y te vas. Está muy bien organizado eso. Sí, la organización es de primera, pero no hay esta convivencia social que hay aquí. Es un... Cada quien a su rollo. Si acaso conoces a alguien... Y a lo mucho te dirá, bueno, si vienes acá, venme a visitar o algo en Estados Unidos. No, no, no. No, aquí ya todo el mundo me dio su teléfono y la siguiente vez que vengas, quédate en mi casa. O sea, mil señoras súper amables. Este, con las que juegas, te haces su amiga. Y este, en Estados Unidos no pasa eso. O sea, te saludan, adiós, juegan y adiós. Pero, pero en cuanto a la organización, sí está muy bien hecha. Pero en cuanto a la convivencia, como se vio aquí, como se da en México, nada que ver. Sí, somos diferentes los mexicanos. Sí. Hay que traer a Trump para que le cambie la, 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 la cabeza que trae. Bueno, es que a Trump, un mexicano le baja la novia. Y luego, este, otro cuate, pues, trató de hacer bienes raíces y se lo querían transar. Sí. Y nada más se lo hicieron al que es el hombre más poderoso del mundo. Yo, si fuera a Trump, localizaba a esos cuates, los castigaba y ya dejaba en paso a México. Así es, así es. Pero Trump, mira, saca, vente a jugar mixtos. O sea, quédate con hijos, pareja de mixtos. Bueno, señorita, pues, un placer, señora. Y este, y tiene hijos. Sí, tengo un hijo, 17 años. ¿Y su marido juega? No, nada, cero. ¿Y eso? Pues, así pasa. O sea, no da lata. No da lata, es mi patrocinador. Es nada más dice, tú vete, juega, diviértete y no me des lata. Me apoya al 100 en todo esto, sí. Pues así es, marido, así está bien. Así es. Corte. ¿Verdad? No.